Las mujeres que están quedadas son amigas de San Antonio Le rezan arrodilladas, le rezan arrodilladas pa' que les dé un buen matrimonio Cuando llegan a los cuarenta y se pasan bien en el espejo Para ver si le están saliendo las arrugas en el pellejo Cuando llegan a los cuarenta y se pasan bien en el espejo Para ver si le están saliendo las arrugas en el pellejo Abriendo, abriendo Dieguita Espinosa lo dice Dieguita Espinosa lo dice aunque en Galeano lo amenace Las mujeres que están quedadas, las mujeres que están quedadas No quieren que otra se case Si tiene una sobrina hacen que esta bracase Pa' que las acompañe a ella o la dejan que se case Si tiene una sobrina hacen que esta bracase Pa' que las acompañe a ella o la dejan que se case ¡Baila con meidario! ¡Algo a menos una hermana! ¡Gracias! ¡Gracias!